Música Estamos en el Museo Castañino en una muestra en homenaje a los 100 años del nacimiento de Piazzolla Inspiración, imagen y vanguardia Es una producción de 360 Cultural junto a la Secretaría de Cultura Con esta obra hermosa de los artistas privilegiados que trabajan con Piazzolla Estamos desde octubre hasta fines de noviembre y pueden venir a disfrutar esta obra Este fin de semana van a poder tener el público en general que venga a visitar nuestro Museo Castañino el contacto directo con nuestros artistas poderles preguntar con qué materiales trabajan por qué trabajan con Piazzolla qué los inspiró trabajar con Piazzolla Cuando fui convocado para justamente homenajear al maestro Astor Piazzolla yo no tenía muchas referencias tuve que indagar más allá de haber escuchado muchas veces su música me tuve que meter mucho más y buscar la inspiración dentro de sus temas entonces me basé básicamente para esta muestra en Libertango en Adiós Nonino y algunas de otras piezas que me fueron refiriendo y haciendo que mi cabeza evolucionara en esa cuestión imaginativa esa ruptura del tango tradicional con eso que él proponía de lo electrónico aunar lo antiguo con lo moderno él quiso hacer una ruptura y claramente la logró eso es lo que quise representar básicamente Todo surge un poco a partir del 2006 cuando desde la Secretaría de Cultura me invitan a participar en un homenaje a Piazzolla en la Villa Victoria y ahí pensé, ¿qué hago? o sea, su música siempre me provocó mucha emoción y quise pintar a partir de como una experiencia sinestésica el hecho de dejarme llevar por la música y oír en colores después, en el 2018 me invitan a participar en una muestra en Barcelona y dije, lo llevo a Piazzolla entonces, bueno, fue una muestra itinerante porque en cierta forma el último lugar en donde iba a estar es en Barcelona y arranco desde Porto, Lisboa y todo la Bienal de Arte en Venecia Roma y bueno, fui recorriendo como distintos lugares y cuando Roxana desde la Secretaría de Cultura también me invitan a participar de esta muestra dije, bueno me dejo llevar nuevamente por esta moción y bueno salió en parte como una línea de tiempo en donde hay desde el 2006, 2012, 2018 distintas partes de este proceso creativo Piazzolla siempre fue un artista internacional creo que él también hizo música se hizo su música nació en Mar del Plata pero recorrió el mundo de hecho vivió mucho en Estados Unidos después también iba mucho a París no tiene fronteras que emociona en donde se lo escuche eso se siente cuando uno recorre el mundo y ve lo que Piazzolla es para todos